Todas las actrices de esta lista han recibido varios premios a lo largo de su carrera, pero hoy en Hace la Lista las hemos nominado por los momentos en los que se plantaron y dijeron no al machismo, con un buen zasca. Ganar un Oscar es el momento perfecto para agradecerle a tu madre que le llevas al teatro de pequeña, asegurar que tus compañeras se lo merecen igual o más que tú, sacar el tema de la brecha salarial… Ups, no, eso no, eso ya es ponerse reivindicativa, y en los Oscars no mola, pero a Patricia Arquette le dio igual y por eso todas quisimos ser ella en este momento. Aunque en realidad nuestra reacción se pareció más a la de Meryl Streep, que tampoco está nada mal. Aunque te suena por una rubia muy legal, Reese Witherspoon ha demostrado ser mucho más que una actriz mona, es licenciada en literatura inglesa, ha producido y protagonizado el gran éxito de HBO Big Little Lies, y aprovechó su premio como Mujer Clamur del Año para dejar claras un par de cosas sobre la representación de la mujer en el cine. La más importante, que está harta de esas películas en las que cuando hay un momento de crisis, la mujer se gira hacia su protagonista masculino y pregunta… ¿Qué hacemos ahora? Pues darle un gran aplauso a Reese. Ahora le llega el turno a Kate Winslet. Oscarizada y magnífica actriz no podría tener más elegancia incluso para lanzarle una apuñalada a su profesor de interpretación justo después de recibir un BAFTA. No sé qué tal se sentirá ese profesor viendo a la exalumna Keva Puleo triunfando a nivel mundial, pero seguro que se lo piensa dos veces antes de pagar su frustración con otra joven aspirante actriz. Si eres un actor nominado al Oscar, lo normal es que te pregunten por tu experiencia rodando la película, si te pareces al personaje, cuáles son tus próximos proyectos… Pero si eres actriz, seguramente solo quieran saber si tu vestido es de Gucci o de Armani, y te toca aguantarte a no ser que seas Cate Blanchett. Cuando saltas al mundo del cine con 12 años en León, el profesional, y la primera carta que recibes de un fan es la de un hombre que fantasea con violarte y unos chicos que están haciendo una cuenta atrás hasta tu 18 cumpleaños, es normal estar concienciada sobre el trato a la mujer en la industria del cine. Así lo demostró Natalie Portman en esta última edición de los Globos de Oro, cuando recalcó el género de todos los directores nominados. Oprah no necesita más que un escenario y su sola presencia para silenciar a una sala repleta de espectadores. Pero si además está recogiendo su globo de oro honorífico con un discurso lleno de esperanza para las futuras generaciones, el resultado no puede ser más emocionante. ¿Tú también te has levantado de tu silla para aplaudir? Es normal. Es dolorosamente irónico que una mujer que ganó el Oscar por interpretar a una víctima de abusos sexuales tenga que dar ese mismo premio a un hombre acusado precisamente de abusos sexuales. Aunque Brie Larson aguantó el tipo entregando el Globo de Oro y el Oscar a Casey Affleck, se mantuvo distante en todo momento y prefirió no aplaudir en el momento de los víctores. Cuando las noticias sobre el acoso sexual de Harvey Weinstein salieron a la luz, Alisa Milano pensó lo siguiente. ¿De verdad era algo tan fuera de lo común? ¿Era Harvey Weinstein un monstruo del que solo existían dos o tres especímenes en el mundo? ¿Qué pasaría si todas las mujeres que han sufrido una situación parecida respondieran a su mensaje de Twitter con un Me Too? Pues lo siguiente. Más de un millón y medio de tuits. Da que pensar, ¿eh?